Domingo triple D, Domingo de Desprud otra vez Ok chicos, ya es domingo de nuevo y... Y siempre conmigo es igual, no sé, voy a intentar cambiar este estupide Bueno, es domingo de nuevo y... Ya bueno, es domingo chicos El tema de esta semana es hablar sobre las fantasías de la infancia En realidad todos los muchachos han hablado sobre Lo que les hubiese gustado hacer cuando eran pequeños Lo que les hubiese gustado hacer cuando crezcan Ya, en realidad yo no voy a hablar de eso Yo voy a hablar de otras fantasías De las fantasías que cuando tú eras pequeñito tú creías Es que resulta que cuando tú eres pequeño Tus padres abusan de tu inmadurez De tu infancia, de tu inocencia Y te mienten de la manera más descarada que hay en el planeta Y te hacen creer cosas que cuando ya estás grande Te das cuenta que era muy tonto creer en esas estupideces Pero fue bonito mientras duró Por ejemplo, yo creía en el ratón Pérez O sea, no le decíamos el ratón Pérez A que por no se le dice el ratón Pérez Pero en realidad sí se habla del ratoncito Y el ratoncito es aquel que cuando tú dejas un diente de leche En algún espacio de tu cuarto En el que sea, no sé Tus papás tienen que enterarse Curiosamente tus papás tienen que enterarse De dónde dejan el diente de leche Porque al siguiente día el ratoncito te dejaba una monedita O sea, a cambio del diente te dejaba una monedita Ay, era tan bonito Cuando yo era pequeño también tenía un amigo imaginario Se llamaba Nuni Ya hablé de esto en un video anterior Bueno, aquí voy a preparar un... Se llamaba Nuni y era como un pitufo Era así azul con corrito blanco Fue genial, de verdad Fue genial Es genial tener amigos imaginarios Que me no estuvieron, me dan mucha lástima Mucha pena Pero tener un amigo imaginario es genial Entonces yo pasaba mucho tiempo con Nuni Y era un... Mi amigo del alma En realidad Amigos imaginarios que era gente autista Pero... Bueno Bueno, y ahora Como ya se me olvidaron Cuáles son las otras fantasías Que yo tenía de pequeño Voy a decir las cosas que yo quería hacer de pequeño O sea, las cosas que yo quería hacer de grande Cuando era pequeño Ya, cuando yo era pequeño Quería ser astronauta No, no, la verdad no Quería ser... Actor Siempre quiero ser actor De hecho todavía quiero ser actor de cine Me gustaría actuar en... No solo en cine En películas En alguna cosa En el teatro Me encanta el cine El actuar Siempre he querido hacer alguna caricatura Entonces también es como algo que quisiera hacer ahora De pequeño quería ser un gran pintor Ahora me he descubierto que no es muy fuerte O sea, me gusta pintar y diseñar Pero no realmente... No Los diseños que yo hago son distintos La especie de arte que yo hago es un poco distinta Y también diseño Me encanta mucho el diseño Eso de crear tendencias y esa cosa también me gusta Entonces no sé, algún día tal vez lo logre Bueno Eso es todo por esta semana chicos Nos vemos la próxima semana Tengo abandonadísimo mi canal O sea, lo abandono una semana Mañana subo un video Así que si queréis verlo ahí lo ve Ya Chao Nos vimos La próxima semana Soy Dead Club Chao No Chao Por cierto Me estaba disponiendo a grabar el video Para The Block Society Con esta cámara Pero Se la acabaron las pilas La cumplí Chao 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 Chao